Tertulia de la Abadía que patrocina cierres metálicos, Riestra cada miércoles en la sintonía de la hora roja y blanca en la radio y también en el canal de YouTube de Conexión Sporting donde hoy pueden ver nuestras caras, ver cómo interactuamos Óscar Carcedo, Alejandro De Lera y Álvaro Conejo. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Juan Jandro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes, bien, bien Y Álvaro Conejo aquí, el elegante de la tertulia, los oyentes no le ven Viene trajeado, camisa blanca, corbata roja, parece que vas con la expedición del Sporting cuando iba al Camp Nou o al Bernabéu Estos trajeadinos y súper elegantes, sí señor Sí, estoy presentando la moda 21-22 de la temporada que viene del traje oficial Traje oficial, oye, ¿qué es? ¿Con capa? ¿Con adidas? ¿Con Nike? ¿A ti qué te pone el traje a ti? Mizuno Nada, a ti seguro Armani por lo menos, por lo menos Por lo menos La elegancia siempre se lleva ¿Qué estás? ¿En Málaga o en Gijón? ¿Dónde andas ahora? En Málaga, en Málaga estoy, ya viene el viernes Bueno, anda Ya cansé de frío y lluvia Sí, y viento para la canción, ¿no? Y viento, realmente Muy bien, bueno, viento, frío, lluvia y desasosiego es lo que sufrió el Mallorca el otro día Vaya recital del Sporting, qué saber hacer, qué partido, qué templanza defensiva, qué eficacia arriba Oscar, estamos que no salimos, el líder, ante el invicto a domicilio que era el Mallorca Mira que tuvimos esta temporada partidos buenos, pero los dos ante el Mallorca son para marcar Yo creo que el equipo en los dos partidos ante el Mallorca estuvo a un nivelazo tremendo Y bueno, es lo que nos hace estar ahí ilusionados, a pesar de que el ascenso directo todavía se vea lejos Porque todavía son cinco puntos, pero la jornada fue casi redonda, casi redonda Porque, hombre, también es verdad que sacó un punto ahí el español a última hora Bueno, pero el rayo remontó el partido cuando iba perdiendo Bueno, hubo, podía haber sido todavía más redonda, ¿no? Por eso digo que casi redonda, pero aún así, bueno, nos fue muy bien Y lo principal, más allá de otros resultados, que lógicamente también tienen que acompañar para recortar puntos Lo principal es el partido del Sporting Y el partido del Sporting no solo nos deja la victoria, sino nos deja unas sensaciones inmejorables Así que genial Unas sensaciones, sobre todo, lo que nos da, no sé si un halo de excesivo optimismo, Álvaro Si estamos muy crecidos, porque luego encima al día siguiente empató la Almería en casa Estamos a cinco de ellos, hay que jugar, tienen que venir al Molinón Es verdad que en medio está el Leganés, el Español, que recortarles puntos va a ser complicado Pero bueno, parece que el Sporting se ha metido en ese grupo de, al menos, de no estar descolgado con los dos primeros, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido tres puntos más, lo que se suele decir de más de tres puntos Porque fueron tres puntos de prestigio ante un líder que no había perdido ningún partido fuera de casa Y bueno, nosotros seguimos en nuestra línea de no perder tampoco en casa Y hemos hecho que ellos pierdan Bueno, la verdad que la primera parte fue impresionante en todos los aspectos Y bueno, es fundamental, yo creo que la racha de Yuka, que estamos hartos de decirlo A pesar de los dos años anteriores que tanto recordamos tú y yo Metamorfosis, ya lo dijo Kafka Esto existe, perfecto Sí, 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 pues sí Ha sido también, yo creo que dos goles de prestigio para él Sobre todo, bueno, aunque viene del fallo de la defensa del Mallorca La definición, yo no le había visto de primeras a él Creo que no le he visto meter un gol más que este Y encima de Vaselina Entonces, pues bueno, nos pone ahí, nos pone la picota Con posibilidades de subir Aunque también sigo diciendo lo que dije antes de jugar con el Español Yo creo que era más ganable este partido y el del Español por el estilo de juego Que contra los de abajo que suelen hacer más puntos en las segundas partes de la temporada Y que están más necesitados Pues nos viene ahora, o vamos nosotros al campo del Sabadell Así que mucho ojo Me parece que estamos escuchando a una de las abonadas más jóvenes El Sporting de fondo, ¿no? Efectivamente Que acaba de despertar de la siesta Vaya, me parece que la despertamos, vaya por Dios No, no, tranquilo Perfecto Bueno, Jandro, me faltas tú por una valoración del partido del Mallorca Ese momentazo que está viviendo el Sporting A pesar de lo de Ponferrada Imaginaros que hubiéramos ganado como merecimos Ese partido estábamos, nada, a tres del ascenso Dependiendo de nosotros mismos casi por subir directos, ¿eh? Sí, bueno No lo sé, yo creo que hay un Va a haber un antes y un después, ¿no? Del partido del Mallorca Estábamos la afición moderada Prudente Moderadamente optimista Es fin de que el equipo competía con todos Que está haciendo buenos números Que iba de menos a más Compitiendo siempre Pero siempre pensando en asegurar la promoción Y mirar al séptimo, ¿no? Ahora, después del partido del Mallorca Ante un rival que venía El líder Un rival de tantan fundia Que no había perdido afuera Pues parece que los reticentes Como yo, por ejemplo, ¿no? O como la mayoría de esportinguistas Empezamos a mirar un poco de relojo Arriba ya Y no por nada Sino porque los números Dicen que estamos más cerca Del segundo que del séptimo Lo dices con miedo, Jandro Dices, no, es que miramos para arriba No, no, no Miramos para arriba Vamos a subir, hombre Claro Lo digo con respeto Y porque nos está yendo Nos está yendo bien así, ¿no? Yo sigo sin mirar para arriba Sigo mirando para el séptimo Pero es que, claro Empiezas a ilusionarte Viendo que el Sporting Mejora día a día Si hacemos cosas bien en Ponferrada Al día siguiente Hacemos bastantes cosas más Contra el Mallorca Y se nota que de fin de semana A fin de semana El equipo está en un progreso importante Venimos de menos a más Y luego, aparte de lo colectivo Está lo individual Cada jugador que sale cumple Nacho Méndez no era habitual Y lo está haciendo bien Pablo Pérez Es el banquillo y cumple Y el otro día El nuevo caso fue de Campuzano Que no lo conocíamos Que teníamos nuestros dudas Y que también cumplió Pues con unas expectativas Importantes, interesantes Sí Entonces vamos a quedarnos Estamos creciendo día a día Estamos haciendo las cosas muy bien Y que, bueno Sea mirar de reojo para ellos Bueno, esa es la ilusión Que todos tenemos De momento lo importante Mantener a la séptima raya Son ya ocho puntos Más el golaveraje Con la Pau Ferradina Mirandés se descuelga El Girona Que es el que me da miedo Creo que está ya a 12-13 puntos Que estamos marcándole ya Una distancia Que yo creo que va a ser Ya insalvable para ellos Así que bueno Pintan oros Pintan oros En el horizonte Sportingista Hoy un tema que quiero sacar Aquí en la tertulia Porque Oscar Te leí en Twitter Yo no lo sabía Que hay una asociación Que parece que está proponiendo Que el Molinón Enrique Castroquini Vuelva a ser solamente El Molinón Que se dé un poco Marcha atrás En ese homenaje Sobre la marcha Que hizo el ayuntamiento Cuando falleció el Brujo El más grande Sí Yo creo que viene De que en su momento Cuando se propuso Que el Molinón Pasase a tener El apellido Enrique Castroquini Bueno A ver Se hizo en un momento En caliente Con el fallecimiento Tan doloroso Para toda la parroquia Sportingista Del Brujo Pero se hizo Y yo creo que estas cosas Nunca se deben de hacer En caliente Porque Si de algo estábamos Muy orgullosos Los Sportingistas Es de que el Molinón Fuera el Molinón Y que no llevase el nombre De una persona Como otros estadios de España Que van cambiando En función de las épocas El nombre del estadio Y aquí siempre se había presumido De que el Molinón Era el Molinón Y seguiría siendo el Molinón De acuerdo que no es Que se cambió el nombre Sino que hubo una Modificación Para ponerle un apellido Al Molinón Pero yo creo que Aquello se hizo Desde el gobierno Municipal Que había en aquel momento Sin ningún tipo De reflexión Y sin ningún tipo Tampoco De pulsar un poco La opinión Del esportinguismo Si realmente La gente Por mucho que se quiera La figura de Kini Que creo que eso Nadie lo pone en duda Y por importante Que haya sido La figura del Brujo Para el esportinguismo Si realmente Era como para Cambiar el nombre Del estadio Que hay mil maneras De hacer homenajes Preciosos Y de ponerle un nombre A una puerta O a una grada O a una estatua A todas las cosas Que se puedan Y se quieran hacer Pero el nombre del estadio Yo creo que eran Palabras mayores Y que no No se hizo O no se reflexionó De la forma Que había que haber reflexionado Y se tomó la decisión De un día para otro Que fue otra cosa Que sorprendió De repente pasa esto Venga al pleno Y para allá Y creo que Mucha parte del esportinguismo Pensábamos Lo que ahora piensa Esta asociación Anselmo López Y creo que No está O sea Es una medida Y una petición Que no deja de ser Valiente Por lo antipopular Que podría parecer O que podría ser Y por eso Se me ocurrió a mí Bueno Pues hacer esa 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 encuesta En Twitter Que bueno No tengo Muchos seguidores Pero en un 79 La gente prefiere Que el Molinón Vuelva a llamarse Únicamente el Molinón Y que no lleve El apellido del Brujo Curioso Y bueno Y un 21 Pues mantenerlo Tal y cual está Y veo que estos días Alejandro Vigina En la boda Asturias En el foro Sporting 1905 Repite la encuesta Lógicamente Él con muchos más Seguidores Porque pudo acumular Me parece que comentaba Él ahora en Twitter Unos 3.000 votos Y a él le da Un 70% De gente Que prefiere Que el Molinón No lleve El apellido del Brujo O sea Que a mí le da un 79 A él un 70% Bueno Yo creo que estamos ahí Y que esa es la opinión Del esportinguismo Y bueno Pues es una pena Que no se hubiera pulsado La opinión del esportinguismo En su momento Porque creo que Más allá de no poner En ninguna duda Como decía al principio Lo que es la figura Y la importancia De Kini Para el esportinguismo Creo que es una decisión Pero creo que Hubo unanimidad En el pleno Hablo de memoria No me suena Que haya habido Nadie que haya votado En contra Pero bueno Dar para atrás A ver quién era guapo Un día después De la muerte de Kini En Gijón Como un político A decir No, no No quiero hacer Un homenaje A favor de Coño Era un momento Delicado No lo sé Álvaro ¿Tú qué votarías? ¿Qué votaste En la encuesta De Óscar? Complicado Muy complicado Yo Hombre A mí El nombre Del Molinón Es el nombre Del Molinón A mí La verdad Que Me gusta más El nombre Del Molinón Pero El apellido Son palabras mayores Que sea apellido De Kini Cuidado No Te sé decir Yo a mí A nivel personal Yo a mí Me gustaría Que se llamara El Molinón Pero de alguna Manera Como decía Óscar Hay que Hay que Compensarlo Bien con una Estatua En el inicio De su avenida O algo Delicada Tanto como Para un lado Como para otro No sé qué decirte Yo personalmente Yo prefiero Que se llame El Molinón Nada más Pero cuidado Es muy complicado Un tema Delicado Por eso Interesante Lo que propone Anselmo López De la asociación Y también Haciéndose Con Óscar Carcedo Jandro ¿Tú qué harías? ¿Cómo llamaríamos Al templo? No Yo me uno A la mayoría Yo creo que En este sentido El esportinguismo La gran mayoría Pensamos igual Y es que además Se junta una cosa Muy importante Que el Molinón No hay cualquier estadio Y el estadio más antiguo De España Y esa historia Y esa historia Y eso de lo que Bueno Entre comillas Podemos presumir Pues queda muy guapo Siguiendo Llamándolo El Molinón Siempre ¿Cuál es el Molinón El estadio más antiguo De España? El Molinón De 1908 Como se llamaba En su momento Que no deja de ser Y además colaborador De este programa Cuando era concejal Del PP Ponerle apellido Al nombre El Palacio De los Deportes De la guía Adolfo Suárez Entonces digo Bueno Es verdad que En el nombre Arriba En la lona En el estadio La fachada Queda muy largo Hay que ponerlo En pequeño Pero hay otro tema Yo no sé Si lo habéis pensado Oscar Al quitarle El apellido de Kini Queda ahí un hueco Muy goloso Para que en vez de Kini Se llame Panasonic O se llame Hyundai Me explico ¿No? ¿No tendrá esto Un movimiento de fondo Para dejar un hueco Para que luego Se saque dinero Y se diga Bueno Es que hay crisis Es que hay que aprovechar todo Quitamos el nombre de Kini Que si nos parece Medio bien o medio mal Algunas personas Que el Molinón Tenga un nombre Un apellido Con un nombre Aunque sea Kini Imagínate si se llama Huawei Después Bueno No creo que sea Ese el motivo de fondo Por el hecho de que Pero ya queda ahí algo La asociación Anselmo López No creo que tengan Mucho interés En que el Sporting O deje de tenerlo Tenga un patrocinador Que ponga más Pero es un riesgo Que te digo Es dar para atrás Primero es como quitarle Un homenaje a Kini En el Molinón Y luego dejarle un espacio Para que se vuelva A plantear el debate Dentro de un año Dos o diez Bueno es que hace falta dinero Es que vienen estos chinos Con perres No sé Sí Hombre no Desde luego Que otros clubs Sí que dieron En otros estadios Ese paso Aquí se planteó Y se descartó de cuajo Entonces Lo sorprendente Es que después Cuando este tema De Kini Pues es que no hubo Ni reflexión O sea de un día para otro Nos encontramos con el cambio Del nombre del estadio Es que ese día Si alguien propone Cambiar el nombre De la ciudad Y llamarla En vez de Gijonquini La gente vota a favor Porque estaba Claro Pero qué necesidad El disgusto A ver Las decisiones en caliente Normalmente Sin un periodo De reflexión No suelen salir bien ¿Vale? Los impulsos En la humanidad Suelen ser así ¿No? Y yo creo que Lógicamente En aquel momento Entiendo que haya habido Ese impulso El impulso lo entiendo La decisión no Porque la decisión Hay que tomarla Después de analizar Las cosas Con cierto sosiego Que creo que fue El que no hubo En su momento Y desde luego Se queda mucho peor Ahora retirando El nombre de Kini Que en su momento Si no se hubiera puesto Pero no quita Para que yo creo Que el sentido Del esportinguismo Está claro Lo estamos diciendo Los tres que estamos aquí El 70% De los que votaron En mi encuesta O el 80% De los que votaron En mi encuesta Y el 70% De los que están votando Oscar Tú que tienes Tú que tienes mano ahí ¿Qué dice Tezano? Yo hasta que no lo diga Tezano Es lo que opina la gente No me creo Tezano Acierta mucho más De lo que creéis algunos Lo que pasa que Lo que pasa que Cuesta reconocerlo Pero acierta mucho más De lo que reconocéis algunos Yo me fío más De la encuesta de Twitter De Oscar Carcedo Que del CIS de Tezano No, lo que yo veo Es que Lo que me llama la atención Es que Teniendo un número De seguidores Muy distintos Al que tengo yo Al que tiene por ejemplo Sporting 1905 El porcentaje Es más o menos el mismo O sea que yo sí que creo Que no deja de ser Una muestra Lo mío Pero es una muestra Bastante real De lo que yo creo Creo que el Sporting En un 70% Un 80% El Sportingismo Prefiere que el estadio Se siga llamando El Molinón Luego El que lleve un nombre Comercial o no Si se retira el de Kini Creo que es otro debate Y quedaría para mucho Creo que si La supervivencia del club Estuviera en juego Habría que plantearlo Si no es así También nos costaría Pero bueno Yo creo que si Llevara el nombre De alguna empresa Siempre iba a seguir Siendo el Molinón No se daría el paso De llamarlo Enrique Castroquini En el momento En el que lleva El nombre De una persona Se corre más El riesgo De que se salte El nombre Original Y yo creo que Es un poco Lo que dure Desde luego Yo me identifico Con el Sporting Me identifico Con el Molinón Me identifico Con Kini Pero no me identifico Con el Molinón Enrique Castroquini No sé Esa es mi opinión Y es mi sentido Además Kini Lo hablamos con Falocastro A los pocos días De fallecer su hermano Decías que Él no hubiera aceptado En vida Que algo tan grande Como el Molinón Llevara su nombre A él ya no le gustaba Ni la venida Enrique Castroquini Ni el parque hermanos Castro Si lo quiso un poco Por su hermano Por Falocastro Que incluía también a Jesús Un poco porque Inclobaba a la familia Pero es verdad que Gijón Ha hecho muchos homenajes Los premios Kini Kini Tenía tantos premios Tanto cariño Que recibió en vida Eso poca gente Lo puede decir Que él en vida Recibió muchísimos homenajes Y yo creo que Él se ruborizaba Cada vez que una peña Quería llamarlo Él decía No mira Prefiero no ir Porque es que Me sabe mal Me da vergüenza Ya tanto cariño Y ya no sé qué decir Y estaba como abrumado Permanentemente Y eso decía Falocastro A mí me decía Falocastro Que seguramente Lo agradecía mucho Cariño Por supuesto hubiera estado ahí Pero que le parecería excesivo El problema es ese Que una vez que ya se lo das Como quitarle el nombre Es como No sé Ahora es más delicado Es como una estatua de Churchill En su día Ahora llegué Todo el mundo Como jefasista Todo el mundo Ahora que Churchill también Luchó contra ellos Entonces Vas a quitar ahí una estatua A Churchill de verdad O a Fleming En el Parque de la Católica Que salvó millones de vidas No Y es que Fleming En su día Es decir Dar para atrás Es que ahí está el tema Ahí está el tema Juan de lo que te quería comentar Yo ahora también Que desde luego que Es importante que el Sporting Sea justo con sus mitos Y Kini Es el mito más grande Del Sportingismo ¿Vale? Pero el Sporting Es más que Kini ¿Vale? Sí Y Gijón es más que el Sporting Y entonces Algo que voy es Que no hay que olvidar Que Kini Y su hermano también Ya recibieron también Por parte de esta ciudad Muchos reconocimientos Y a lo mejor Hay mucha otra gente importante No solo en el Sportingismo Sino en Gijón en general Que no tuvo un gesto Por parte de la ciudad Y que igualmente Son importantes para esta ciudad Entonces tampoco Lo reduzcamos O lo reduzcamos todo A Kini Y todo al Sporting Y yo creo que en Gijón Pues pues Hay más gente Que merece nombres de calles Nombres de parques Y que no se están teniendo En cuenta para nada Entonces Bueno Una persona y una familia Que tiene el cariño popular Que ya recibió homenajes en vida No nos pasemos tampoco Dándoselo todo a los mismos ¿No? Quiero decir que Ya ocupa un lugar En la memoria Y en el corazón del Sportingismo Y lo ocupará por siempre Pero también hay que ser justos Con otras personas Que no tienen nada que ver A lo mejor con el Sporting O con el fútbol Y que tienen que tener el hueco En esta ciudad también ¿No? Y repartir un poco Y repartir un poco Los homenajes En vida O póstumos Eso daría igual Pero creo que hay gente Que lo merece igualmente Y que no se está teniendo en cuenta Hombre Yo siempre soy partidario De hacer eso En vida Yo recuerdo hace un montón de años Un programa Creo que en Televisión Española Que empezaron a hacer galas Con famosos cantantes Con Rafael Rocío Jurado No sé quién Todos en vida Y era como Carmen Sevilla Era como un homenaje en vida Que es muy bonito Como si hubieras muerto Pero estás aquí tú ¿No? Sí, pero hay determinadas Hay determinadas decisiones Que no se hubieran tomado ¿No? Porque por ejemplo Lo del parque hermanos Castro Vale ¿Pero cuándo se hace El parque hermanos Castro? Kini vivía Pero su hermano ya no Claro ¿Y cuándo se plantea El nombre del estadio De Kini? Cuando Kini ya no está Probablemente la condición humana Somos así O sea, una persona Es una persona Y se convierte en mito Tras fallecer Y es ahí cuando te planteas Hacer muchas cosas Que en vida no te planteaste No, y que hay muchas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Alrededor que la propia Asociación Asselmo López Iniciativas de aficionados Populares también Lo de ponerle Un nombre a la puerta La puerta 9 de Kini La puerta 22 Sastra Por decirte uno Más reciente La puerta 7 de Villa O tal O Ferrero O el puerta 11 O cosas de estas El paseo de la fama Que estaría muy bonito Ahí donde la limerca Ahí fuera En la parte que era Hacia el parque Y esa esquina Poner ahí pues eso Una especie de paseo de la fama Con las grandes estrellas Con Julio Salinas Con Lediakov Con gente así Querida por la afición Y que vinieran ellos A inaugurar Su huella ¿No? Su bota O su mano O lo que sea Bueno, hay muchas cosas Que se pueden hacer Y desde luego El debate está en la calle Veremos quién es el alcalde O el político de turno Que se atreve A quitarle el nombre El molinón Y dejar eso hueco Para futuras marcas comerciales Que en caso de venir Por cierto Una cosina Juan, que quería añadir Al hilo de toda esta Última intervención De Oscar A mí me cayeron palos Porque puedo estar equivocado O no Porque Todo tiene base que hay Con lo de Kini Ahora en tal Yo saqué Con la estatua De preciado Que a mí No Mucho Porque Es que estamos ahí En Gijón Y dices Pues está Pelayo Está Fleming Está nada de joven No quito ningún mérito Manolo Ni nada por el estilo Toda la aportación Que tuvo en el corte Fue muy grande Y un momento Muy difícil Para la entidad Pero me parecía Un poco desproporcionada La estatua ¿No? Y dice Y entonces yo Si ponemos una estatua Manolo apreciado Tendríamos que haber puesto A Jesús Castro Que más falleció Como falleció Estuvo 14 años En el Sporting Entonces me parecía Un poco desproporcionado Lo de Manolo apreciado Y estoy también de acuerdo Con lo que dice Con lo que dice Oscar ¿No? Vale Kini fue Todo lo importante que fue Pero bueno Vamos a poner un límite A tanto 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 Agradecimiento Bueno Lo de Preciado Fue una iniciativa popular Que el Ayuntamiento Simplemente cedió El trucito De Jardín Cina Ahí enfrente del Molinón Y fue pagado íntegramente Con iniciativa privada Y Puedo estar equivocado Se me vino Ahora Recuerdo La comparación Que hice en su día Cuando la gente Me daba pagos Por pensar No Entiendo lo que dices Que igual es desproporcionado Pero también por otro lado Si te vienen 100.000 O 20.000 Gijoneses Confirmas Te dicen Oye Que no te va a costar nada Que lo vamos a pagar nosotros Nos dejas este cachín aquí Para hacer esto Que encima es un reclamo turístico Yo siempre que paso por delante Siempre veo gente sacando fotos Es un pequeño reclamo turístico Pues hombre Yo como ayuntamiento Digo Si lo quise hacer Te dejo si cachín Mal no hace a nadie Entonces bueno Es una cosa No fue iniciativa del ayuntamiento En este caso Como si fue a cambiar Sí, sí Yo distinto Bueno Pues veremos lo que pasa con esto Si se cambia o no se cambia Es un debate que está Planteado en la calle Y lo queríamos también abordar aquí En la tertulia de la abadía Nos quedan pocos minutos Pero quería preguntaros Por las palabras de esta mañana De Jurgievich De Jurgievich Álvaro Sí, sí, sí Ante y ante Bueno Ahora que mete goles Yo tengo que meter goles con el Sporting Lo adoro Lo quiero Lo respeto Y lo protejo Mientras siguen metiéndolos Y además ha tenido un detalle hoy muy bueno Que ha dicho que Coincide que el playoff Vamos a dar por hecho que se juega el playoff No sé si decir ojalá no Ojalá sí Ya me da miedo Estamos ahí en medio Tiene Montenegro Su nueva selección Compromisos amistosos Amistosos En esas fechas Y él ha dicho que no Que por amistosos no se va con Montenegro Que si fuera una competición oficial y demás Que bueno, lo pensaba Pero que habiendo un playoff Que se queda en Gijón Eso dice mucho de él Cuando encima es el nuevo de su selección Pues sí Sí, sí Yo escuché las declaraciones Y incluso al final corrigió diciendo Bueno, si jugamos el playoff Como diciendo Bueno, que a lo mejor estamos más arriba Pero la verdad es que sí Que le honra decir Oye, que mira Que son partidos amistosos Que lo que se está jugando Lo importante es el playoff Que es lo que el club en el que está Y le paga Y oye Le honra Y encantado con él Así que adelante Nada Tienes educada Influencias demasiado a la cría Al es hablar de yuca Y se pone a llorar Sí, sí Se pone a llorar Es hablar más Que ahora está metiendo goles Hombre No le dirás que Tú dirías otro Y ya no hay el mismo delantero Cambiamos luz No hay el mismo No hay el mismo Correcto Jandro Un buen gesto Que indica implicación Con este proyecto Y con este equipo Sí Bueno, hombre Lo que no se le puede llegar a yuca Desde que llegó Este equipo Y implicación Otra cosa Ayer Lo más o menos Ha tratado Más o menos Entrado Que hubiera estado hasta ahora Pero bueno Hay estudios que tenía Álvaro Y tenía muchos esportinguistas Aprovecho por cierto Para resaltar la entrevista De la verdad Llevo ayer En el diario del comercio Que habló Hacía tiempo Que no disfrutaba yo Con una entrevista De un entrenador de fútbol Desgajando todo lo que Con los preguntas Los conceptos Muy sincero Con yuca precisamente Que él dijo Reconoció Y tenía dudas Vi que fallaba Y estaba en el córner Y es que precisamente Él habla de yuca Que no confiaba en él Sí, sí Tiene mérito Que reconozca Que él no confiaba Vamos Que Gallego Álvaro Era como tú Este año decían Estoy delantero No sé yo A ver qué traerá otro Y porque le insistieron Dijeron No, no Confía en él Confía en él Y mira Al final respondió Con goles Y con rendimiento Hantrado Decías, perdona Sí, eso es Eso me refería Que el propio David Gallego En un principio Le convencía mucho Y fueron Calleja Y Javier Rico Los que nos convencieron De que De que bien centrado Y un buen sistema Pues podía Podía responder Y la implicación De yuca Y es siempre Grande Y con Montenegro Ahora mismo Pues un Cristo Que le honra Y le agradecer Por toda la afición Que siga Efectivamente Buena noticia Y que siga Metiendo goles Gran entrevista De Javi Barrio Ayer en el comercio A David Gallego Y también Escuchamos la que le hicieron Borja Inza Y los compañeros De Radio Nacional También el domingo Fue en tablero deportivo Bueno Oscar Por lo menos Mira esto no yo Como otros que marchaban A las primeras de cambio Que lo convocaba Te acuerdas De Jada Camacho Y Robin Love Y Takis Y todos aquellos Que en cuanto había Un entrenamiento Desde la sub-22 Ya se marchaban Para allá corriendo Aunque hubiera aquí Partido importante Sí Y hay que Valorar también El hecho de que Está estrenando Nacionalidad prácticamente Y internacionalidad Y resulta que Bueno Pone por delante Los intereses del club Dice mucho Del compromiso Pero lo decía Jandro Desde que llegó Compromiso No le puedes poner En duda El acierto Pues sí Nunca tuvo el que había tenido Este año Pero compromiso Con la camiseta Nunca le Nunca le faltó Y no solo de Yuka El ejemplo de Yuka Ahora me sirve Para el otro El otro día Que escuchaba Una entrevista A Leikic También veo Lo bien que nos salió En este club Los balcánicos Porque Generalmente La adaptación No sé si tú Ahora estás recordando Algún caso Que nos haya salido Regular Me viene Lola Smiljanic Este del español Luego hay uno Que hay amor o odio Con él Yo era muy pequeño Pero recuerdo Que no acababa De triunfar Que era Daniel Saric Mucha calidad Muy buena Pero era como que no Dusan Savic Tampoco acabo de ser Saric vino Con Mario Stanic En cambio Mario Stanic Mario Stanic muy bien Mario Stanic muy bien Este Povic El primer año muy bien El segundo no Marco Popovic Y luego Leikovic Leikovic Claro es que Ahora bueno Desde luego No tenía eso en mente Yo ahora mismo Tenía el nombre De otros balcánicos Marco Popovic Mira Marco Popovic Si metió goles Aquel año tan malo Pero cobraba una pasta Y al final se acabó marchando No no Hubo casi más pufillos Que buenos Ahora que lo Bueno bueno Vale 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 Me acabas de Me acabas de desmontar Un poco la teoría Tienes razón Yo que sé No sé Yo me estaba acordando De que yo disfruté mucho La temporada De los dos serbios De Estefan Y de Lekic Me acordaba de Vladimir Bermetovic Cuando yo Empecé a ir al Molinón Era un lateral Que nos dio Que nos dio Bastante también Que no dejaba de ser Un jugador de equipo Pero que ahí estuvo Saric yo Tengo el recuerdo De su calidad Y de que luego Si no recuerdo mal Juego en el Betis Y Mario Stanic Que era uno de los Que yo tenía en mente Mario Stanic En el Sporting Era muy joven Cuando vino No hizo mala temporada No Yo estoy muy bueno Estaba en plantilla Aquel año Del 7-0 7-1 Metió unos cuantos Cuatro Pero es que ya no es Lo que hizo en el Sporting Es la carrera posterior Que tuvo Mario Stanic Pichichi en Italia En el Brujas Metió un montón de goles En el Milán Milán o en el Parma Creo que estuvo años Metiendo Creo que fue Pichichi Del Calche Y bueno Y ya te digo La primera temporada De Estefan Fue buenísima La segunda No cumplió las expectativas Pero Puestos a recordar Trayectorias y temporadas De los balcánicos Aquí Yo la baja De Estefan Tampoco la entendí mucho Sin estar al nivel De su primera etapa Tampoco para mí Estaba tan desastroso Como para Como para haberle dado La baja Pero yo creo que era Un hombre que Gol tenía De acuerdo que luego Demostró en la trayectoria Posterior cuando salió Del Sporting Que ya estaba en caída libre Porque ya empezó A dar tumbos por ahí Por ligas un poco De segunda fila Y vamos Que no cumplió Ahora las expectativas A ver ahora en el Málaga Porque yo creo Que es un hombre Que cualidades tiene Y que puede hacer cosas Es que quiera jugar Porque aquí jugó bien La primera vuelta Luego se metió A la banda La sombra Como hacía Lediakov Que decía Creo que era Pepe Acebal Y no era el mismo Y cuando volvió Metió un par de golinos Se enfadó Porque no era indiscutible Y ahí se acabó A ver ahora en Málaga Álvaro Ahora que está rodeado De chavalillos Así de la zona Que están jugando bien Igual se siente la estrella Y vuelve a meter Veintitantos chirlos Como aquel año Hombre A ver Él viene de La segunda división japonesa De la J-League Duchuk Entonces bueno Él Para él Con treinta y un años Es Yo creo que Su última oportunidad Y bueno Viene Cobrando Que esto es un secreto A voces Veinticinco mil euros De aquí a final de temporada Porque el Málaga No tiene para pagar más Y entonces Puede ser La confirmación Para que de cara Al año que viene Pueda quedar aquí Como delantero Y no viene a jugar Con todos los respetos A un gijón industrial Viene a jugar A un histórico Entonces yo creo que Me imagino que vendrá Implicado Y que el tema económico No le pesará Y que vendrá más A reivindicar Que todavía tiene años Para buen fútbol Y meter goles O sea que Veremos Veremos Bueno el Málaga Está asomando la cabeza Es de los teóricos Rivales del Sporting Por así decir Porque está como el Mirandés Como el Girona Está en la zona De esa 10-11 puntos Del Sporting Se supone que no será Mayor problema Nada Treinta segundos Para cada uno Jandro empiezo por ti Para que me cuentes Es que alineación Va a poner David Gallego Que ahora ya Como cambia de sistema Quita bandas Pone bandas Funciona siempre muy bien Pero yo ya estoy Ahora mismo perdido El Sabadell Yo no tengo estudiado El Sabadell Como seguro David Gallego Yo no sé Que es lo que conviene ¿Tú qué crees Que va a sacar bandas O jugándoles en el medio Jandro? No lo sé Él ayer hablaba Precisamente en la entrevista De saber interpretar Los partidos Que no todos son iguales No lo sé Pero escuchamos A Raúl de Tomás Que vino hace poco aquí El Sabadell Tiene un juego parecido A nosotros Le gusta salir Con el balón controlado Jugado hacia atrás Yo creo que con las características El rival va a ser muy parecido Con el Mallorca Creo que va a mantener Los jugones A Pedro Manu y Nacho Lo están haciendo bien Y están recuperando La gente del Kobe Y el ritmo Y creo que va a dar contenido A Yuca y Campuzano Creo que va a intentar Que el equipo se parezca mucho A el del Mallorca ¿Tú vas a estar? Las características De Sabadell Pues parecen ser parecidas A Bueno Eso que dijo Raúl de Tomás Yo creo que lo dijo un poco más Por intentar hacerlo De manera despectiva Como Diciendo Es como el penúltimo De la liga Creo que fue más por ahí Que no creo que Raúl de Tomás Sepa exactamente Como el Sabadell Saca la pelota Como Babin Hombre Hubo cierta polémica Así como eso Y algo te leí en Twitter También a ti Y diciendo Que me se había borrado Yo me voy a decir Yo creo que se había enfrentado Hace poco Al Sabadell El español Se enfrentó Al 1-0 de milagro Y se había quitado En un gran porcentaje La posición de Balón Había sido Para el Sabadell O sea que yo creo que Que tampoco Creo que lo haya Y ha hecho mala leche Yo creo que El estilo de Sabadell Espera Janto Que quedamos sin tiempo Déjame que me digan La línea Perfecto Yo Bueno Creo que mantendrá Un poco la línea Porque Más que por lo que yo haría Que creo que en el Sporting Están demostrando Muchos jugadores Cuando juegan Que pueden jugar Y el puesto de titular Lo merecen Afortunadamente Más de 11 Y eso es lo bueno Para todos Pero yo creo que Conociendo un poco A David Gallego Lo que funciona Suele cambiar pocas cosas Y creo que dará continuidad A lo que se vio el domingo Ya tendremos tiempo Para hacer cambios La semana siguiente Que nos falta Y Manu También nos faltará Con lo cual Yo creo que este es el partido De dar continuidad Y de hacer algún cambio Hacerlo en los siguientes Es un poco Correcto Álvaro Un favor Para la semana que viene No me tengas el sonajero En la mano Cuando grabas Porque cada vez que te puedes Se oye Es la corbata Os lo prometo Ah la corbata Para hipnotizar Pensaba yo que era El sonajero De Olaya No no Es la corbata La corbata Y la barbona No se puede ir elegante En estos sitios Hay que ir Con la camiseta Y un gorro Con la camiseta La caja horros Correcto La gorra Como en la feria Como en la feria Igual Nada Álvaro 20 segundos Mantiene el dibujo táctico O vuelve con extremos No yo Estoy convencido De que sigue Por lo mismo que decía Oscar La semana que viene Hay dos cambios obligados Hay que cambiar Todo el frente de ataque Y habrá que sacar A Yuka y a Manu Y ya los cambios Para la semana que viene Perfecto Muy bien Veremos lo que decide David Gallego En ese partido del sábado Las cuatro sabadeles Sporting Nosotros aquí estamos En la tertulia de la abadía Con cierres metálico Riestra Con Alejandro de Lera Oscar Carcedo Y Álvaro Conejos Astre Un abrazo muy fuerte A los tres Y muchas gracias Saludos Y un abrazo para todos Chao